Es una apertada que se lleva el viento pintada en tu voz A ninguna parte, a ningún gozo No hay nada más sueño que lo que nunca he tenido Nada más te amado, que lo que perdí Perdóname si, hoy busco en la arena Esa luna llena que añaba el mar Si alguna vez fui un ave de paso Yo pido todo para anidarte a alguien mis trazos Si alguna vez fui bello y fui dueno Fue enredado en tu cuello y en tus senos Si alguna vez fui sabio y no abres Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé, si algún día después te amaré Fue por tu amor luceda, luceda Tus recuerdos son cada día más fuertes El olvido solo se llevó la mitad Y tu sombra hoy se apuesta en mi cama Con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad Y no hay nada más sueño que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Perdóname si, hoy busco en la arena Esa luna llena, esa luna llena que añaba el mar Si alguna vez amé, si algún día después te amará Fue por tu amor luceda, luceda Lucia Lucia